Cada mañana me levanto de la cama temblando por lo que temo, la gente no lo entiende, ellos siguen su vida. Yo no temo las maravillas de la naturaleza, yo no temo los riesgos, yo no temo a caer, porque aprendí a levantarme, yo no temo la maldad del amor, yo no temo el frío del acero que afeite mi cuello. Yo le temo a él. La gente dice que debemos enfrentar nuestros temores, por eso yo siempre lo llevo conmigo. Hasta que él me consiga.